Destino Turismo. Especial Intour 2023. Pues seguimos en Intour, en la Feria de Valladolid, en esta jornada de sábado y estamos ahora con Ana Saez de la oficina de Futuroscope en España. El Futuroscope, que es el parque pionero de los parques temáticos en Francia, ¿no? Ana, bienvenida. Hola, buenas tardes. Ubícanos un poco dónde está Futuroscope, exactamente en Francia. Sí, Futuroscope se encuentra en la región de la Nouvelle-Équitaine, en Poitiers, a medio camino entre Bordeaux y París. Así que todas las familias, personas que tengan pensado viajar a Francia e incluso ir hasta París, Futuroscope puede ser una parada a medio camino. Según vas hacia París desde España, prácticamente seguro pasas por Futuroscope, ves sus cúpulas y demás. Bueno, antes de nada, antes de entrar directamente en lo que es el parque, quería saber un poco por qué para vosotros es atractivo el venir a Intour. ¿Cuáles son las razones que hace que Futuroscope venga todos los años a Intour? A ver, nosotros hace ya muchos años que venimos a esta feria. Para nosotros es como una feria muy importante en cuanto al mercado español, tanto para gran público, es decir, familias que vienen. Aquí hoy estamos viendo un montón de familias que vienen a pasar el día y a ver diferentes destinos. Y también nos estamos encontrando, me estoy encontrando muchos profesores de institutos que hacen viajes de fin de curso o también dentro del Departamento de Francés, con intercambios que también hacen paradas a Futuroscope. Entonces, para los dos grandes mercados nuestros, que es público final, familias y grupos escolares, para ambos nos está funcionando muy bien. Ana, cuéntanos un poco más de Futuroscope. Métenos ya dentro de Futuroscope. Este año yo conozco la política de Futuroscope, todas las renovaciones anuales que hace de sus atracciones, de sus temáticas y demás. Cuéntanos un poco cómo va Futuroscope este año. ¿De qué va a ir Futuroscope? Bueno, se han invertido a lo largo de los últimos años, no me quiero equivocar, pero son 300 millones de euros que se dice pronto. Y en ellos hemos hecho muchísimos cambios. Entonces, uno de los grandes, grandes cambios ha sido la atracción que inauguramos el año pasado, que es Cazadores de Tornados, por la que hemos tenido muchos premios. Estamos súper contentos, pero entre ellos hemos ganado el Oscar, que es la mejor atracción del mundo. Así que para todos los oyentes de este podcast que quieran disfrutar de la mejor atracción del mundo, pues está en Futuroscope. Danos algún detalle. Un detalle. Cazadores de Tornados, pues como su nombre indica, nos vamos a la aventura de cazar un tornado. Estamos en una plataforma circular de 120 asientos. Esta plataforma gira, se eleva y da vueltas a 27 kilómetros por hora. Al mismo tiempo estamos rodeados por la pantalla cilíndrica LED más grande del mundo, con imágenes en síntesis y efectos en sala, como viento, aire, tenemos creo que son 40 ventiladores, en fin, todo para dar una inmersión total y sentir que estás en el corazón de un tornado. Qué guay, qué guay, qué buena sensación. Tiene una pinta excepcional. Es maravillosa. Yo os la recomiendo muchísimo. Es súper divertida. También otra de las grandes apuestas este año es los dos nuevos hoteles temáticos. Por un lado, Estación Cosmos, que es el hotel que está en la entrada principal. Son cuatro estrellas y simula una estación espacial. Tú entras allí y estás totalmente en una estación espacial. Y luego tenemos el otro hotel, que es Ecolodge, que es otro tipo. Entonces hemos creado una zona de 3,5 hectáreas en plena naturaleza, con un lago. Hemos plantado 14.000 árboles para tener la sensación total de que estás en plena naturaleza. Qué chulo, qué chulo. Pues yo me quedé en las que inaugurasteis hace tres años, creo, o cuatro, una relacionada con Julio Verne, no sé si sigue. Sí, maravillosa. Sigue siendo de las top three. Pues esa a mí me quedó ahí con muchísimas ganas de ir. Así que, bueno, me alegro que siga porque yo soy muy fan de Julio Verne. Sí, El viaje extraordinario. El viaje extraordinario, efectivamente. Ese era el título. Pues esa ahora la tengo yo en mi agenda. ¿Qué más novedades o qué más puede encontrar el visitante en Futuroscope? A ver, hay una mezcla de tipos de atracciones, desde las pantallas gigantes, los 3D y todo este tipo cine, pero también tenemos Baila con los Robots, que ahora hemos cambiado los robots. Es un clásico. Hace muchos años que tenemos Baile con los Robots, pero ahora los hemos cambiado. Son unos brazos articulados de siete metros de altura y haces un baile con este robot. A siete metros. Siete metros, sí. De hecho, son los robots, ¿sabes?, con los que se hacen los coches, estos, ¿sabes? Pues allí arriba hemos puesto tres asientos y bailas al ritmo de la música del DJ Martin Sobech. Qué bueno, qué bueno. Y, no sé, el espectáculo nocturno, que lo hacemos todas las noches, que también lo recomendamos mucho. Tenemos un gran lago en el parque con, bueno, unas gradas y allí proyectamos imágenes en cortinas de agua de 15 metros de altura. Futuroscope, que fue pionero de los parques temáticos en Europa. El primero. Y, además, que todos los años renueva su oferta para seguir a la vanguardia, como su nombre indica, ¿no? El año que viene la gran inauguración será un parque acuático interior, uno de los más grandes de Europa, y donde se proyectarán imágenes también, porque nosotros no podemos dejar de proyectar imágenes todas partes, y será una gran apertura también para el año que viene. Bueno, pues yo creo que nos has abierto mucho el apetito para ir a Futuroscope, para visitar la zona de Novela Kitán, que también es una… Y toda la comarca vale muchísimo la pena. A nivel histórico, bueno, pues por si alguien no lo conoce, es la zona de Juana de Arco. A nivel histórico es una zona espectacular. Sí, lo es. Y luego muy, muy bonita, muy bonita. Y ya de gastronomía y cosas así, pues ya eso, por supuesto, eso siempre, casi siempre se da. De hecho, la ciudad donde está Futuroscope Poitiers, que tú has estado, es conocida como la ciudad de los cien campanarios, porque hay muchísimos románicos, o sea, culturalmente, gastronómicamente, y si tienes una parada Futuroscope, pues mira, es como la guinda del pastel. Fenomenal, pues en el centro de Francia, en el mismo centro geográfico de Francia, ahí está Futuroscope. Muchas gracias, Ana, por traernos este trocito, y te pido que nos des una invitación, que nos hagas una invitación para visitarnos. Hago un par, los que quieran, un par de invitaciones, quiero decir. Invito a todos los oyentes que quieran hacer una escapada desde ahora o hasta 7 de enero. Tenemos los niños gratuitos en todo, tanto alojamiento como entradas, desayuno y entradas. Hasta los 12 años, los niños, invitamos nosotros. Y para aquellos oyentes que quieran más información o volver a vernos, también estaremos en Fitur, junto a otros destinos franceses, para dar información a todos los oyentes. Perfecto, pues allí nos vemos, seguro, y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Destino Turismo es una idea original de Radio Viajera Travel Podcast, con la producción de Alba García, Michel Mateos y Elena Muñoz, y con la dirección de Ricardo Domínez. Escucha más podcast sobre viajes y destinos en la app gratuita Onway Podcast, el mapa de podcast más grande del mundo. Gracias. 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 Gracias.